¡Gracias! 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 es el Espíritu Santo, no es que era calor a ver, una más rapidita una más rapidita alaba si, estamos hablando alabanza que se llama alaba alaba, siempre alaba esa es lenta, esa la hacemos después vamos, una rapidita más allá, allá esa es lenta después hacemos esa también una así quieras atran un poquito alento también allá alabanza 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 ¡Gracias! 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 Madre como tú, bendito y honor, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito y honor, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, bendito y honor, grande es tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito y honor, grande es tu fidelidad. Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, bendito y honor, grande es tu fidelidad. Si yo te amo, no hay nadie como tú, bendito y honor, grande es tu fidelidad. ¡Gracias! Si estás sufriendo alaban, no importará, tu alabanza Él escuchará. Mismo al frente abriendo caminos, pegando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre vueltas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él enciende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba, en la cueva alaba. Si estás sufriendo alaba, no importará, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, llenando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre vueltas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Tu nombre es Padre, tu nombre es Padre, tu nombre es Padre, es mi verdad. Padre, tu nombre es Padre, tu nombre es Padre, es mi verdad. Es mi verdad. Es mi verdad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad. Proclamó Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad, Jesús en mi familia, yo hago el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Tu nombre es poder, tu nombre es sana, es libertad, rompe cadenas, lucen y llevas, es libertad. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Y milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucen y llevas, mi Dios, así eres tú. Y milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucen y llevas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver estás obrando, siempre estás, siempre estás obrando, siempre estás, siempre estás obrando. Vida grosso, abres caminos, cumples promesas, luz en ti llevas, y Dios, así eres tú. Vida grosso, abres caminos, cumples promesas, luz en ti llevas, y Dios, así eres tú. 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 Ahí donde estás, levanta un momento tus manos al cielo y con tus palabras dale gracias a Dios, dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios por tu vida, por tu familia, por tus hermanos en Cristo, por tus hermanas. Adora al Señor por tus palabras, para eso hemos venido en esta semana, en esta mañana a este lugar, para abrir nuestro corazón y expresar nuestra gratitud a todo el poderoso, al Dios creador de los cielos y la tierra. Adora a aquel que siempre ha estado en su pueblo, a mi Señor te amuramos, a ti te exaltamos, a ti te honramos en esta mañana, estamos aquí en tu presencia, solo por tu amor, solo por tu gracia, solo por tu misericordia. No hay mejor lugar en tu presencia, hay refugio en tu presencia, hay paz en tu presencia, hay plenitud de gozo en tu presencia, hay sanidad en tu presencia, hay libertad en tu presencia, que lo sentimos en esta mañana. Sigue trabajando en nuestros corazones, sigue haciendo lo que tengo que hacer, hay necesidades en medio de tu cuerpo en esta mañana que yo sé que tú las estás sufriendo y que tú las vas a sufrir. Señor, bendice cada hogar, Señor, llega a cada necesidad, llega a cada lugar, Señor, en donde la situación está muy difícil, pon tu mano de protección, pon tu mano, Señor, de sanidad, levanta, Señor, levanta al caído, Señor, consuela al desanimado, trae paz a los corazones ansiosos en esta mañana, que se vaya todo temor, todo pensamiento que no sea tuyo, todo pensamiento del enemigo, sea, Señor, disipado en medio de tu presencia, porque tu presencia trae luz, trae esperanza, trae gozo, y todo pensamiento que no sea tuyo, y todo pensamiento que no sea tuyo, se va, es retirado de este lugar en el nombre de Jesús, porque tú reinas en este lugar, y tú reinas en nuestros corazones, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos a los siglos, amén y amén. ¡Gracias! Los siglos, no hay porque no sabemos cuándo va a regresar a la necesidad, ¿verdad? No tuvimos servicio el martes, no tuvimos seminario el miércoles, no tuvimos nada después, por supuesto, la trivia, qué pena, ¿verdad? El movie night, servicios tenemos, esté atento porque en las redes sociales vamos a estar informando acerca de los eventos. Si viene la luz, tengo entendido que hoy y mañana van a estar trabajando fuertemente aquí en la ciudad de Caipuera para restablecer la electricidad. Puede ser que venga, como estamos en una zona comercial, podemos decir, puede ser que venga la electricidad en las redes sociales.